Hola chicos, bienvenidos otra vez. Hoy vamos con un tema más del curso de aeróbic, en esta ocasión las cajas y los chachas. Soy Inma Enrique, este es el canal de fitness Inma Enribo y empezamos. Aquí te dejo mis redes sociales, también te dejo mi nombre en Discovery Post, que es una plataforma en la cual subo post con cosas muy interesantes sobre el tema deportivo que te gustarán y miles de cosas más que encontrarás en esa plataforma. Bueno, pues comenzamos con las cajas. Las cajas son muy parecidas a los mambos. Una caja son cuatro tiempos. Te lo enseño. Es girar un poquito aquí la cadera, ¿vale? El mambo sería aquí, el mambo, aquí. Y la caja es girando un poquito más la cadera. Lo hago de espalda para que lo veas bien. El mambo sería aquí, moviendo cadera, pero la caja es mucho más grande. Más grande. Ahí, dando pasos grandes. ¿Vale? La repito otra vez. Aquí, aquí y cambio. Ahí y ahí. Caja. Muy grande. Y girando mucho la cadera. Ahí. Vale. Bueno, como habéis visto, hemos hecho la caja a este lado y hemos cambiado a este otro haciendo ahí como una parada en medio. ¿Vale? Bueno, pues ahora te explico lo de la parada. Este paso lo puedes hacer un poco como hacia adelante, lo puedes hacer también hacia atrás, lo puedes hacer como avanzando, lo puedes hacer retrocediendo, lo puedes hacer repitiendo más veces a un lado o una y una. Y esa parada que había en medio, que te quería yo ahora comentar, también le podemos introducir ahí algún paso de los que hayamos aprendido. En esta ocasión vamos a aprender el cha-cha. Es decir, caja. Vamos a hacer dos. Y aquí hago un cha-cha. Y aquí hago un cha-cha. Y me voy al otro lado. En vez de hacer la parada, el cha-cha le da más intensidad y queda más bonito el paso, más lejos. Ahí. Fíjate, antes lo hacíamos sin el cha-cha, que era así, como un pequeño stop, como un stop. Y con el cha-cha lo haces más lejos. ¿Vale? Pa, pa. Bueno, pues ese cha-cha más bien se llamaría, los cha-chas que son así como desplazados lateralmente, son chases. Se llaman chases. Y lo que es cha-cha, cha-cha, sería como en el sitio, aquí, cha-cha, es un, dos, tres, un, dos, tres. Y siempre te va hacia un lado y hacia el otro. Te cambia la pierna. Un, dos, tres y te sale la otra. Son cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Dos cha-chas es una frase. Y estos cha-chas sueltos los podemos hacer hacia delante. Le podemos dar más impacto también levantando las rodillas. Podemos cruzarlo un poquito detrás. Los podemos girar. Y se suelen utilizar, sobre todo, pues para introducirlos con los mambos y las cajas para cambiar de lado. Entonces, como os he dicho, las cajas, dos cajas, cha-cha, cambia de lado. Ahí, muy bien. Y los cha-chas sueltos serían cha-chas como en el sitio. Hacia adelante, hacia atrás, etc. Hacemos una pequeña coreografía muy sencilla con estos pasos. Caja y cha-cha, ¿ok? Bueno. Caja, siete, ocho. Y aquí otros ocho. Hacemos cha-cha, hacia adelante. Cuatro y cha-cha, hacia atrás. Lo repetimos. Caja, cha-cha, caja, cha-cha, y cha-cha hacia adelante. Que podemos variarlo un poquito tocando por delante y cha-cha, por ejemplo, tocando por detrás. Es fácil la variación. Bueno, con los cha-cha, una cosa que tengo que decir para que la tengáis en cuenta. Con los cha-cha, cuando estamos aquí con las cajas o con los mambos y venís a este lado, cha-cha, haces otro. Haces un cha-cha y si quieres, por ejemplo, sumarlo a un paso toco, tienes que tener cuidado porque te quedarías un poco raro. ¿Por qué? Pues porque el cha-cha que vienes de aquí te lleva como para allá. Como para allá. Pero ahora vas a hacer un paso toco que es con esta pierna. Entonces, prueba a hacerlo. Verás cómo te queda un poco raro. Lo hacemos. Cajas, cha-cha, y paso toco. Es como que el cuerpo se va hacia allá y tú lo quieres traer hacia acá. O sea, poderse se puede hacer, pero creáis un poco de desconcierto con los alumnos que tú a lo mejor lo tienes asimilado como es, pero a los alumnos ahí le queda un poco raro. Entonces, tenemos que intentar buscar pasos que no nos lleven ahí a ese error. No es un error, pero a los alumnos les lleva a cometerlos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a probar. Cajas, cha-cha, y podemos hacer marcha hacia adelante. Marcha. La marcha, por ejemplo, sí que queda bien. Pruébalo. Verás cómo sí que queda bien. Cha-cha y marcha hacia adelante. ¿Vale? Porque la marcha lo puedes hacer en el sitio o hacia adelante, pero la marcha no te lleva hacia este lado, que el cha-cha te está llevando a este. Y con el paso toco te lleva a este. Y la marcha no te lleva a este. Te lleva... Es un paso como más centrado. No sé si me estoy explicando bien. Pero bueno, son detalles para hacer bien las coreografías. ¿Ok? Bueno, pues eso con los mambos pasa lo mismo. Esto es caja, que es casi lo mismo que el mambos. El mambos cha-cha, lo mismo. Estás haciendo mambos cha-cha, lo terminas aquí. Y ahora quieres hacer un paso toco, entonces queda un poco raro. Pues busca un paso, tú pruebas, vas buscando pasos que veas tú que te cuadran y que te quedan bien. Bueno, pues aquí termino con la explicación de la caja y de los cha-chas chases. Espero que practiques en casa porque la práctica es muy importante. Coge a tu primo, a tu hermana, a quien tú quieras, los pones y que te sigan. Y así vas viendo en qué fallas, si los pasos los estás explicando bien, porque si ellos no te lo pillan, seguramente es que el fallo es del monitor o lo estás haciendo muy difícil y practica mucho, que es muy importante. Para las dudas, pues puedes escribirme y yo contesto enseguida. Puedes seguirme en mis redes sociales, en mi página Inma en Rimón, etc. Bueno, Twitter, etc. Por ahí te lo quedo todo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós. Mua.